Muy buenos días, mis queridos amigos. Te mando un besote en este jueves presocial, viernes chiquito. Bueno, tenemos temperaturas sumamente frías a lo largo del suroeste, especialmente sobre California, sectores de Arizona. Y puede ver, tenemos advertencia en vigencia. Se sentirán las temperaturas en el rango de los 20 y 30 grados. Y también para el fin de semana tenemos una tormenta. Sectores montañosos ya están bajo esta vigilancia de tormenta invernal. Los suburbios en Los Ángeles estamos hablando de la posibilidad de hasta una pulgada de lluvia. En adición tenemos tormenta invernal afectando severamente a Oklahoma, Texas. Posibilidad de inundaciones también por sectores del suroeste. Así están las temperaturas actualmente. Las Vegas siente 27 grados ahora mismo. El mercurio estará incrementando, eso sí. Ahí puede ver Florida, Miami, por ejemplo, es uno de los lugares más cálidos con temperaturas muy por encima de lo normal. Lo normal sería tener aproximadamente 74 grados un día como hoy. Ahí puede ver eventualmente la ciudad de Nueva York con un agradable ascenso. 42 grados se estaría sintiendo ya para el viernes en la noche. Muy buena noticia para salir de Parrandes. Eso sí, llévese a Paraguas porque tenemos ese sistema frontal que continuará afectando a lo largo de todo el este para los próximos días a venir. Es momento de una breve pausa comercial, pero enseguida te mostramos.